hola 2 buenas tardes buenas tardes bienvenidos y bienvenidas a la comunidad académica y administrativa y estudiantil de la universidad de los lagos bienvenido también a los invitados especiales de estos grupos de estudios que se han unido en torno a lo que es el conocimiento de la filosofía de hegel para el día de hoy tenemos un invitado especial de lujo en la persona de ignacio martínez morales el egresado de la universidad católica de valparaíso y es licenciado en historia mención ciencias políticas en el día de hoy don ignacio martínez nos va a disertar sobre historia y naturaleza una aproximación a la filosofía de la naturaleza de hegel de manera que en este momento el escenario queda en tus manos ignacio bienvenido hola a todos muchas gracias por esa presentación profesora no bueno primero que todo agradecer a la universidad de los lagos por esta tremenda oportunidad y agradecer al profesor manuel aros que se interesó muy amablemente por el por el trabajo que yo estuve he estado realizando estos últimos años en torno a la la filosofía de la naturaleza de hegel se escucha bien verdad perfectamente bueno en torno a la filosofía naturaleza de hegel y agradecer esta instancia para discutir un poco sobre este aspecto de la filosofía de este aspecto 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 de la filosofía de hegel que es particularmente poco estudiado y yo en particular tengo la tal vez muy complicada pretensión de hablar un poco del concepto de naturaleza de hegel en un sentido que su discusión sirva como un puente interdisciplinario para discutir en el fondo cómo se dan la relación entre naturaleza y saber en todas las distintas ámbitos del conocimiento bueno como el profesor manuel aros ya sabe yo el año pasado presenté una investigación como tesis en torno a la tesis de habilitación que hegel defendió en 1901 como tesis de habilitación para hacer clases en higiene como profesor private docent que era un profesor que le pagaban los ayudantes los estudiantes le pagaban una tarifa no tenía sueldo por la universidad pero hegel necesitaba renovar el título que tenía ya de profesor y por lo mismo tuvo que realizar esa tesis la tesis de 1801 hegel escribe una crítica contra newton y además aboga por reemplazar la ley de titius bode que constataba la proporción matemática que hay entre la distancia entre los planetas respecto al sol por una serie numérica que estaba en el timeo estos dos elementos han sido como establecidos como el ejemplo máximo de la ineficacia práctica de la filosofía del idealismo alemán en términos de su abocación hacia el avance científico en el fondo lo que se está diciendo es que la filosofía de la naturaleza de hegel es especulación filosófica pero que nunca estuvo anclada en ningún tipo de práctica experimental en ningún tipo de avance técnico específico ni tampoco en algún discurso y tampoco permitió o se enmarcó en alguna concepción de la naturaleza que haya permitido un descubrimiento importante o un avance tecnológico importante ahora quería pasarle a compartir mi presentación en powerpoint un poco para mostrarle la mala imagen que se tenía del rol de la relación entre filosofía y la naturaleza y ciencia, ¿no? o sea, esta es una crítica que le hacen a Hegel inmediatamente después de... justamente ahí se ve como presentación, creo, ¿no? vamos a dejarlo así para que se vea más fácil aún no está en presentación ¿no? no ¿Ignacio? ¿sí? no, ahí lo sacaste de presentación vuelve a abrir la ventana para compartir pantalla ah, ya, perfecto perfecto en vez de... yo te sugiero que al lado donde hay como un librito abierto en la parte de abajo en la barra de abajo ¿ya? ahí ahí se presenta la diapositiva completa ah, ya, perfecto y puedes ir tú ahí con el teclado y pasando la diapositiva y si... ah, y vuelvo normal ahí ya muchas gracias disculpen a todos los... los auditores ya sí entonces ¿sí o no? ¿continúo? ya entonces el... acá está la opinión esta es la primera crítica que le hicieron a Hegel en 1802 después de presentar su tesis donde se dice eh... nuestros físicos trascendentales es decir, los idealistas alemanes son indignos para desatar la correa de la física newtoniana para... esta última inspira los descubrimientos más brillantes mientras que los sueños de la naturfilosofía que es la filosofía de la naturaleza la idealismo no van no solo no han producido el más mínimo descubrimiento sino los... los habrían impedido de seguirse eh... y esta es la... la... esta es la... la... la interpretación canónica que se realiza de la filosofía de la naturaleza de 1801 de la tesis de Hegel de 1801 eh... este es el... uno de los comentarios más autorizados y es de... es de... es del... 1979 o sea hace relativamente poco y se pronuncia en estos términos este fue... este fue como el sentido común de la academia respecto a la filosofía de la naturaleza hace no poco tiempo eh... la deficiencia científica de la naturfilosofía son el resultado de la situación cultural en la que Hegel se formó como todos los intelectuales de su generación en todo un medio al que se debe culpar eh... de... en la tesis que es de Orbitis proporciona un ejemplo inquietante cuando Hegel cita la definición es quinta de... de... de Newton de los principios como una definición de fuerza científica su rol tiene graves consecuencias y además invalida toda su crítica a Newton eh... este fracaso es solo el índice de un malentendido más profundo debemos cuestionar el objetivo general de la disertación porque la crítica de Newton no es más admisible que sus afirmaciones sobre el número de los planetas eh... y rechazar la mecánica celeste en 1801 es ir contra el movimiento científico contemporáneo e ignorar los labros de todo el siglo XX entonces el asunto acá es que lo... se lee la filosofía de la naturaleza de Hegel en comparación con el paradigma vigente científicamente en ese momento histórico pero no se sitúa la filosofía de la naturaleza de Hegel en el contexto histórico en donde se está produciendo ciencia y ese ese es un punto central que yo en este caso quiero aplicarlo a una definición del concepto de naturaleza en Hegel lo que yo quiero hacer en esta exposición en el tiempo que tengo es tratar de de otorgar elementos de otorgar ciertos recursos ciertos aportes para lograr definir la naturaleza en Hegel pero principalmente desde la convicción que yo creo que debe ser una tarea colectiva en el sentido de 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 que Hegel propone cuestionamientos tan radicales a nuestra relación con la naturaleza en particular a la idea de que la naturaleza guarda una exterioridad absoluta con la conciencia que la percibe tiene una una crítica tan radical a esa idea de exterioridad de la naturaleza como exterioridad de la historia como exterioridad del sujeto como exterioridad de la conciencia que sabe que de algún modo a su vez también establece un cuestionamiento a las distintas disciplinas en las que nosotros nos enmarcamos para estudiar el conocimiento particularmente en la ciencia social de las que yo me marco en particular porque las ciencias naturales han tenido una relación más transparente con ese problema de la exterioridad yo sé que el profesor Manuel Aros en su cátedra de epistemología pasa el tema de la filosofía de la ciencia y la filosofía de la ciencia es un fenómeno que se da justamente al alero del avance tecnológico del siglo XX en el cual se busca el fundamento de la naturaleza y precisamente se parte como premisa de ese fundamento la exterioridad que debería guardar la naturaleza con la historia y esa la capacidad para formular filosóficamente ese fundamento siempre ha quedado corta siempre ha fallado y ha tenido que regular constantemente de hecho en gran parte este trabajo deudor de uno de los mayores críticos de esa filosofía de la ciencia que es Thomas Kuhn entonces lo que yo quiero hacer es generar ciertos recursos ciertos aportes para poder definir un concepto de la naturaleza en Hegel a partir de dos elementos centralmente un elemento sería lo histórico que lo voy a presentar ahora ojalá más o menos rápido si tienen ustedes preguntas más específicas no duden después en consultar y porque esto es como yo lo lo desarrollé más largamente en la investigación y después como segunda pata quiero tratar la discusión que existe entre Schelling y Hegel respecto al concepto de naturaleza pero honestamente presentarles dos pasajes o sea hay dos pasajes que me interesa abordar uno es el parágrafo 244 de la enciclopedia y lo otro es el pasaje de la obra de arte abstracta en la fenomenología del espíritu esos dos pasajes creo que nos pueden ayudar mucho a entender el concepto de naturaleza obviamente esto queda sujeto a su juicio si alguien cree que es pertinente verlo de otro modo ok entonces acá primero en los textos los textos que hay que tener en mente cuando uno se aproxima a la filosofía y la naturaleza de Hegel son la sección conciencia y la razón observante en la fenomenología del espíritu acá nosotros agregaríamos también esa parte de la religión del arte en la fenomenología del espíritu en segundo punto la enciclopedia la enciclopedia particularmente la segunda parte porque ahí Hegel presenta su concepto de filosofía de la naturaleza que es muy parecido al de física de Aristóteles en el cual la filosofía de la naturaleza se presenta en tres segmentos entonces está la mecánica está la física y está la física orgánica el punto es que la orgánica por ejemplo es de alguna forma contiene el concepto ya de la mecánica en el sentido como de la mecánica clásica si es lo que quiere decir así de la mecánica celeste y a su vez también contiene la diferencia de la física que Hegel ahí está hablando de la química en cierto sentido la química en este momento no está constituida como disciplina está en una crisis profunda porque recién se descubre el oxígeno y eso propone un cuestionamiento absoluto a la teoría del flojisto que había establecido los cánones del paradigma vigente en ese momento luego tenemos como texto que sirve mucho para de alguna forma conceptualizar las discusiones la diferencia de los sistemas filosóficos de Fichte que como vamos a ver hay que leerlo un poco un poco atrás pie con lo que dice Hegel antes y con lo que dice Hegel después porque ahí en ese momento era como el auge de su amistad con Cherry y es publicada en el mismo año de la tesis de habilitación sobre la que les hablé anteriormente y la filosofía real ahí también hay un hay un programa un poco que es que será futuro que es tratar de ver y de ordenar un poco en español cierto el español tiene la gracia que mucho de lo de Hegel está traducido pero también está traducido muy bien de los textos importantes pero también falta un poco la filosofía la lógica de los años 1804 1905 y hay muchos documentos por ejemplo de traducciones que hizo Hegel sobre Aristóteles que están en alemán y está la fortuna de que hay textos en español que los trabajan pero eso es una tarea como hacer a futuro bueno y acá están los principales ¿cuáles son los principales elementos del paradigma que está vigente en el momento en que Hegel escribe? el paradigma que está vigente en el momento en que Hegel escribe es la mecánica de Newton la mecánica de Newton filosóficamente está fundamentada en el corpusculismo de Descartes y está fundamentada principalmente porque ha servido de aval a un avance tecnológico sin precedentes y a una abstracción matemática radical que se ha traducido en términos históricos como una aceleración de la matematización de las ciencias naturales y en ese in y venir ese auge del progreso técnico gracias a la mecánica de Newton se ha traducido en la convicción de los mecanicistas en que pueden exportar la mecánica a otras áreas del conocimiento entonces los principales elementos son el principio de impacto que eso es como hay que tenerlo bien claro que en el fondo solamente se puede medir la acción de un cuerpo respecto al impacto que genera en otro cuerpo entonces toda interacción se da entre dos cuerpos que tienen un vacío entre medio y por ende esos dos cuerpos son subsistentes entre sí están puestos en un espacio a vacío y eso tiene mucho que ver con la idea del atomismo que postula la indivisibilidad de la materia y más pertinentemente a lo que a nosotros nos importa es el desmantelamiento de la física aristotélica Aristóteles se desmantela todo el sistema de causas se desmantela y solamente queda la causa eficiente y ese va a ser un problema particularmente importante respecto a qué pasa con los organismos porque los organismos tienen fenómenos como por ejemplo la producción del embrión que no tiene una causa eficiente el embrión no es antes de producirse si se puede decir así las diferencias del embrión no están puestas en ningún sustrato sino que el embrión es un aparecer entonces cuál es la autología del embrión elude la mecánica eso va a producir anomalía anomalía que son principalmente la idea de atracción irónicamente la atracción gravitatoria tuvo que suponer un postulado filosófico que iba en contra de toda la mecánica y ese postulado filosófico que iba en contra de toda la mecánica era la acción a distancia entonces a costa de postular la acción a distancia lo que logró la mecánica de Newton fue unificar la cantidad de movimiento de los cuerpos celestes con la cantidad de movimiento que se da en los cuerpos terrestres entonces unificó así toda la movilidad la cantidad de movilidad en una ley universal pero el punto es que la unificó a costa de romper con el principio de impacto y justificar que exista la idea de ley de gravedad como acción a distancia el otro punto grave era lo que ya dije de la química que no lo vamos a tratar y opuesta a la discusión dentro de la embriología entre los preformacionistas y la epigénesis y el magnetismo y la electricidad que tiene mucho que ver con Hegel y es muy relevante en ese aspecto bueno esto ya lo dije la mecánica racional se va abstrayendo la matematización los mecanicistas tratan de abordar el comportamiento de los organismos y fracasan principalmente porque la incapacidad de la mecánica para desarrollar para explicar el desarrollo de los organismos tiene que suponer una causa base tiene que postular una causa base no puede explicarlo en su mismo desarrollo entonces eso va a producir que pronto la gente empiece los científicos empiecen a hablar ya de una preformación una preformación que en su mismo desenvolvimiento genera el organismo y esa esa idea de preformación va a ser destruida destruida por un descubrimiento muy importante muy importante que se va a dar en 1741 y que va a tener un impacto en la idea de ciencia de la generación anterior a Hegel una generación anterior en adelante que es el descubrimiento del pólipo de agua dulce el pólipo de agua dulce se creía era una alga el punto es que al experimentarse con ella se cercenó y al cercenarse aparecieron dos organismos separados regenerándose entonces ese descubrimiento le dio realidad empírica a la idea de una diferencia que no tiene un sustrato en un corpúsculo único se quiere decir así un sustrato en una materia indivisible sino más bien una fuerza que opera en la materia generando sus procesos vitales y ahí va a aparecer científicamente la idea de fuerza ojo esto es muy relevante porque Foucault cuando habla de la historia natural en las palabras dice específicamente que la idea de un evolucionismo científico realmente es solamente derivable de una cuantificación de la mecánica o de hacer poner la mecánica en un relato evolucionista eso sería para Foucault el evolucionismo pero lo que nos está diciendo acá es que hay una experiencia histórica de la evolución una experiencia histórica de la fuerza de la naturaleza puesta como pujante movilidad de un organismo entonces esta es la pregunta que hay que plantearse esta es la pregunta que se plantean los filósofos de esta época estamos hablando de Hume Kant y en adelante ¿cómo era posible que nos fueran distinguir en las partes que componen un organismo en sus primeras etapas de formación? ¿dónde estaba esa diferencia en el estado embrionario? ¿dónde está la diferencia del embrión que ya se ve cuando uno observa el embrión en el momento en que se está gestando? ¿cómo es posible que el sistema nervioso los pasos sanguíneos la estructura ósea aparezcan de un momento a otro? ahí hay una discusión entre dos personajes muy irrelevantes que uno es Wolf y el otro es Albert Haller y ambos proponen una discusión entre dos tipos de fuerza uno es epigenesis uno abogado por la epigénesis que es Wolf y otro Haller por razones de religión empieza a abogar más pertinentemente por el preformacionismo no voy a andar en esta discusión porque sería muy prolongado si alguien se interesa me puede mandar un correo y le mando la investigación que hice y ahí está toda la relación de esta investigación perdón toda la relación de esta discusión con los fundamentos filosóficos que van entrelazándose en la discusión entre estos dos científicos que es muy interesante como fenómeno histórico porque es muy poco estudiado porque es un área del saber que está absolutamente desvinculada del mecanicismo producto de exigencia histórica Haller era mecanicista pero se da cuenta que el mecanicismo no le sirve para nada para solucionar el problema que tiene entonces tiene que enfrentarse a cómo formular una idea de fuerza que no sea tan impactante respecto a toda la concepción de naturaleza que él tiene en la cabeza para poder operar como investigador entonces yo lo voy a dejar pendiente el punto E es el problema de la causa el mecanicismo había dicho que solamente la causa eficiente era válida científicamente pero como solamente la causa eficiente era válida científicamente queda el problema de donde limita la cadena de causalidad y el problema es que justamente al parecer el límite del mecanicismo llegaba cuando aparecía la fuerza o sea cuando uno se enfrentaba al fenómeno natural de una fuerza de la naturaleza operando en la materia uno se enfrentaba ahí al límite de la causalidad y eso fue presentado en términos explícitos por Newton que prácticamente cercenó el debate al decir que la fuerza solamente se podía entender por su efecto y que para cualquier pronunciamiento sustancial sobre la fuerza había que remitirse a que Dios había iniciado el movimiento del universo lo había puesto un movimiento y era parte de la razón científica solamente discernir las leyes que lo dirigían pero el inicio del movimiento como tal ya estaba puesto postulado de por sí a partir de esa teoría de la mecánica a partir de la mecánica clásica ahí les puse la cita en específico el tema acá es que filosóficamente empiezan a ver como resquemores y acá empezamos a acercarnos como al tema del idealismo de la mecánica Hume ya señala que examinada la pregunta por la causa uno se da cuenta de que la causa como tal no tiene una realidad empírica sino que más bien aparece como una ficción aparece como una herramienta que permita ordenar la experiencia sensible pero es de alguna forma una herramienta en tanto que es algo del sujeto pero no nos dice nada acerca del encadenamiento causal y en ese sentido Kant se enfrentó al problema y altera permanentemente los términos del debate altera permanentemente los términos del debate clausura ya la búsqueda científica por la causa y más bien lo que hace es establecer que el desarrollo embrionario el desarrollo orgánico como tal es un orden regulativo teleológico que la razón debe poner para hacer inteligible el orden natural o sea nuestra relación de la naturaleza está ya mediada por un orden teleológico que nosotros le otorgamos al desarrollo de los organismos y eso implica que cuando la filosofía de Kant se difunde y exitosamente difundida el problema de los organismos pasa de ser un problema es decir un asunto que debería ser investigado a ser un compromiso de alto nivel como diría Kuhn es decir pasa a formar parte de la concepción general de la naturaleza que los investigadores ocupan al momento de hacerse cargo de la investigación experimental entonces la radicalidad mencionada anteriormente radica en que la tendencia interna del organismo de la organización pasa de ser un área problemática de la ciencia normal a uno de estos supuestos constituyentes de la visión general del comportamiento de la naturaleza entonces en ese sentido Hegel está escribiendo en un momento histórico en el cual había un sector importante de científicos particularmente perteneciente a los territorios animales que estaba operando según un paradigma alternativo al mecanicismo en el estudio de los organismos vivos ese es el punto de radicalidad con el que hay que empezar a evaluar la concepción la filosofía de la naturaleza de Hegel entonces acá hay varias cosas que yo las voy a pasar porque me interesa llegar al tema nuclear entonces el punto de Kant ya lo establecimos más o menos claro ahí está todo el concepto de organismo de Kant cuáles son los de qué características lo componen es una totalidad orgánica esto quiere decir que los compuestos las partes que lo componen tienen que remitirse a un todo solamente son entendibles como un todo esto no quiere decir con un determinismo sino que tiene que decir que el organismo como tal es un despliegue y si uno detiene ese despliegue y pretende cercenar ese organismo en una parte y estudiarlo ya no se capta el principio activo que dirige el organismo entonces eso se refiere Kant lo que me interesa de esta de este tema es el argumento principal que ocupa Kant para decir que tiene que ser regulativo y no sustantivo es decir que este principio solamente es una condición del pensamiento que el orden teológico de la naturaleza es una condición que pone la facultad de pensar para concebir el despliegue de la naturaleza pero como tal no puede ser objeto de un pronunciamiento científico sustantivo es decir es un pronunciamiento científico que no tendría no podría remitirse a ninguna intuición ni tampoco podría remitirse conceptualmente a una intuición enclavada en una categoría porque tendría que ser un pronunciamiento que hable sobre la totalidad orgánica sobre cómo se explica toda la naturaleza simultáneamente al momento en que se percibe entonces ahí Kant dice la materia como tal es susceptible de investigación científica la vida no porque la vida tiene un principio interno que la mueve y la materia si es susceptible de investigación a partir de la exterioridad que uno puede guardar con la materia con el organismo en cambio no porque al entender un organismo uno ya está poniéndolo como condición básica de su concepción total de la naturaleza entonces en ese sentido el orden teleológico de la naturaleza es una antinomia de la razón si lo podemos ver como desde Kant yo esto no lo voy a pasar pero esto es muy interesante que si alguien no ha estado pendiente como de eso no ha estado al tanto de eso estos son todos los investigadores que investigaron activamente sobre los organismos vivos a partir de un paradigma alternativo al mecanicismo en plena vigencia del mecanicismo y que además constituyeron ciertas nociones como concepciones generales de la naturaleza en particular la idea de evolución con anterioridad o paralelismo con otras ideas bastante populares como la de la marca por ejemplo particularmente Treviranus en 1802 genera esa misma idea de evolución entonces ¿cuál es el asunto? ¿cuál es el asunto? el asunto es que la filosofía de la naturaleza del idealismo alemán si generó producción activa si fue si fue parte de una si constituyó una concepción general de la naturaleza en la que se marcó una investigación científica activa de la naturaleza y en particular eso lo explica el descubrimiento del electromagnetismo por un filósofo del idealismo alemán el danés Oersted y además Kuhn un filósofo tan conocido como Kuhn habla del descubrimiento simultáneo del principio de conservación de la energía teniendo como fundamento uno de los principales aspectos en la difusión de la filosofía de la naturaleza del idealismo alemán Alemania era un país relativamente atrasado en relación a a Inglaterra o a Francia sin embargo siempre la proporción estaba entre siete de los doce pioneros de la conservación de la energía eran alemanas o tenían relación con el ámbito cultural del idealismo alemán entonces el punto clave es que el principio de conservación de la energía fue lo que permitió sobrevivir al mecanicismo hasta fines del siglo XIX entonces es un elemento de considerar que de alguna forma la idea de esta fuerza universal de la idea de los alemanes después se tradujo en el cálculo de los ingenieros sobre los motores la eficacia de los motores esa es la de alguna forma la proyección histórica que tiene claro el parámetro conceptual del principio de conservación de la energía fue el de los mecánicos fue el de la ingeniería mecánica y no fue el de los idealistas alemanes entonces de alguna forma ahí coincide 1840 con la consolidación del mecanicismo a costa de los avances del idealismo alemán en cuanto a ciencia y la expulsión del hegelianismo por obra del neocantismo en 1840 en adelante entonces el en el fondo lo que está lo que hace lo que hace Schelling es indicar esta experiencia que al parecer solamente era una condición del pensamiento como la experiencia que constituye todo lo que se presenta como ser o sea en la naturaleza según Schelling coincide libertad y naturaleza por ende cuando el sujeto observa lo natural tiene la la intuición del absoluto la intuición de estas dos coincidencias y en ese sentido disuelve el formalismo kantiano en esta idea de una intuición del absoluto a partir de la observación de la naturaleza y a partir de la reproducción de ese absoluto que observa en la intuición estética entonces en la intuición estética se da esa 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 intuición pero ya como anclada en una acción en la acción humana no ya puesta como observación de una exterioridad natural entonces ese es el es el principal tema acá Hegel y Schelling tienen un punto de inicio bien bien común en el en el primer programa del sistema del legalismo alemán en este en este primer programa ya la pregunta por la moral si quiere decir ya está asociada directamente a cómo debe entenderse la naturaleza y y cómo ese entenderse la naturaleza debe estar mediada por la experiencia del estético para poder para poder entender esta idea de una fuerza universal que no es reducida a ninguno de sus componentes estoy tratando de ir con porque no sé cómo vamos con el tiempo la insistencia el vínculo el vínculo hay una relación particularmente específica con con Platón Schelling Hordeling Hegel traducen a Platón y lo leen mucho cuando están estudiando en el seminario en 1801 en torno o sea cuando estuvieron en el seminario y vuelven en 1800 a finales del siglo XVIII el principio del siglo XIX vuelven sobre ese pensivo para elaborar este primer programa donde abarcar todas las ideas es un acto estético y que la verdad y la bondad se ven hermanadas son las ideas entonces está la idea del más hermoso de los vínculos que esta idea platónica que está en el timeo y que no se limita a los años de amistad con Hegel sino que se proyecta hacia 1806 incluso cuando ya con Hegel estaban muy en mala ya no eran amigos para nada entonces este pero este ya esta idea ya alcanza como una formulación ya prácticamente sistemática cuando lo eleva a principio filosófico Schelling en 1800 en 1800 en su sistema del idealismo trascendental en donde dice que el mundo objetivo es solo la poesía originaria aún no consciente del espíritu el órgano en general de la filosofía y el coronamiento de toda su vida es la filosofía del arte entonces la filosofía del arte para Schelling es el de alguna forma el espacio conceptual el espacio teórico en el cual se puede entender la conciliación entre lo finito y lo infinito entre la libertad y la necesidad entre el devenir de la naturaleza como ley encadenada y la libertad de la naturaleza como espontáneo surgir de una fuerza esos son más o menos el problema el problema que enfrenta Hegel Hegel ya le responde de forma inmediata en el fragmento del sistema y dicen la naturaleza siempre es reflexiva es decir la naturaleza es de alguna forma el telón de fondo que nos permite saber aquello que entendemos como lo finito respecto de la acción humana que está puesta en la historia puesta en la religión y que es realmente aquella experiencia histórica que contiene la experiencia de representarse en lo absoluto hay varias cosas pero me interesa decir que Hegel tierra radical en 1800 el mismo año de la filosofía del sistema filosófico del idealismo trascendental el punto es que Hegel tiene un problema porque llega en 1801 a Hena donde Schelling es famoso y escribe había escrito ya una obra en que defendía a Schelling como de alguna forma la alternativa para el cantismo que está vigente en Reinhardt o sea el cantismo defienden de alguna forma a Schelling para oponerse al cantismo estricto que está muy formalista la lectura que está haciendo Reinhardt de la filosofía de Fichte y todo eso ahí está el Fichte ya había mostrado que toda experiencia responde a la autodeterminación propia a la actividad subjetiva a un yo absoluto pero se enredaba en entender que esa autodeterminación no fuera contingente si fuera necesaria entonces Hegel presenta esta filosofía de la estética de Schelling como la alternativa como la vía para investigar sobre cómo fundamentar la necesidad es decir el encadenamiento causal en cuanto a necesidad de una ley de esa necesidad en relación a la autodeterminación de la actividad subjetiva que es su vida no sé qué pasa porque acá está la instrucción del absoluto en cuanto ya ahí Hegel habla específicamente en términos críticos pero muy velados como a Schelling y habla de la pluralidad que se da entre arte y especulación es decir el arte tiene una función específica en la cual representa en una obra el espíritu universal pero a la vez esa obra se representará en una obra para que tenga una función especulativa es decir para que logre conciliar los elementos finitos y finitos que están puestos en esa obra deben ser ayudados por la especulación por la filosofía entonces esa equivalencia que está ahí Hegel es bastante crítica por varias razones uno la obra de arte se presenta como cosa es decir como puramente exterior como una exterioridad muerta segundo la obra de arte es producción activa pero una vez producida ya deja de ser activa y pasa a ser exterior y en último término la experiencia histórica de de un sujeto histórico determinado de la recepción y producción de ese arte es decir una experiencia que ya no se reduce a la producción ni a la obra como cosa de todas maneras tiene como contrarre cara la la interioridad subjetiva que lo intuye es decir la intuición del absoluto en el arte solamente se da como una interioridad del sujeto Ignacio estamos en el tiempo ah ya chuta ya última que querría como último término presentar tal vez el concepto de naturaleza en Hegel para que podamos discutirlo solamente eso serían dos minutos voy a compartir dejar de presentar esta pantalla y voy a compartir la otra otra pantalla acá el ya este es el este es el concepto que es de naturaleza el problema con el concepto de naturaleza en Hegel es que se resiste a una definición directa si uno define directamente por ejemplo a Félix Duque se le ha ocurrido la idea de definir la naturaleza como la locura de Dios como el acto en que Dios se pone como exterior a sí mismo y se ve a sí mismo como pura exterioridad sin el principio interno que lo anima que es el mismo entonces ese tipo de definiciones son muy si lo quiere si lo quiere decir uno así escapan al sentido común porque no tienen porque están muy metidas en la jerga porque están muy contenidas en la filosofía de Hegel en los términos de la filosofía de Hegel entonces acá el tema de la de la de la de la de la naturaleza es la siguiente esta es la definición del concepto de naturaleza que hay en la enciclopedia la idea que es para sí considerada según su unidad consigo es intuir la intuición del absoluto que hablamos la idea que intuye naturaleza en cuanto a intuir la idea está puesta bajo la determinación unilateral de lo intuir es decir solamente se da como algo que es intuido pero la libertad absoluta de la idea está en es decir lo que diría Duque Dios el Dios de esa naturaleza la libertad absoluta de la idea está en que ella no meramente pasa la vida es decir no se resume en los componentes de lo natural sino que la libertad sino que en la verdad absoluta de sí misma es decir en el principio activo que mueve la totalidad orgánica como un todo es decir independiente y independiente y queriéndose queriéndose así el otro independiente en el sentido de que es una ley al que mueve lo natural se resuelve a despedir o sea esa ley despide y ese despedir es como el despedir de un destello de sí como naturaleza el momento de su particularidad y su primer determinar la idea inmediata como su puro reflejo ahí uno no queda como igual entonces el tema es que la idea la naturaleza la idea puesta en una determinación eso es lo que ya sabemos la naturaleza está puesta en una determinación y esa determinación es la intuición es decir cuando yo me relaciono con la naturaleza como conjunto de la naturaleza es cuando yo intuyo el ser en general como unidad de lo efectivo es decir cuando yo intuyo todo lo que compone la naturaleza como una unidad que no tiene ni una diferencia y que solamente existe como intuición inmediata es decir la intuyo como el todo pero si el momento si yo la determino como ya como un objeto ya como cosa ya como fuerza ya pierdo ese todo ¿se entiende? entonces en ese sentido es como un telón de fondo si quiere decir así en el sentido de telón de fondo como lo que contornea lo que pone la subjetividad histórica el punto es que si uno si uno dice que debe darse la generalidad del ser como una unidad es decir como una unidad en que esa unidad debe ser la lógica lo que mueve esa unidad y lo efectivo ya lo que se experimenta como objeto porque cuando yo experimento la naturaleza la experimento como un objeto que es exterior a mí etcétera para que esa determinación debe ser discernible debe ser discernible puesta en una relación mediada de concepto y objetividad es decir la naturaleza debiese presentarse a ser debiese prestarse a ser mediada conceptualmente para ilvanar relaciones entre sus componentes relaciones que expresen su contenido en términos de existencia efectiva y no ya de unidad puramente abstracta esto quiere decir que la naturaleza no es equivalente a la instrucción y quiere decir muy específicamente cuando hablamos de la obra de arte del mismo modo en que Schelling lo hablaba lo que pasa en la obra de arte es que ya ok pero lo que voy a decir es que la determinación general de lo natural como resultado de la mediación de la experiencia en la instrucción de los objetos en la obra de arte y lo que pasa en la obra de arte es que el sujeto que intuye llega a saber lo inconmensurable a partir de formas abstractas que son coincidentes inmediatamente con su entendimiento entonces lo natural lo inconmensurable de lo natural el principio que la mueve se experimenta para el sujeto que la experimenta como aquello que ella tiene internamente como lo que experimenta interno porque al ver todo lo que representa como natural la obra de arte no encuentra en ningún minuto el principio que la mueve entonces como no encuentra ese principio que la mueve se da la certeza en la religión porque estamos hablando de la religión del arte en el Kegel se da la certeza de que ella es el principio de lo móvil que mueve lo fijo que realmente son las condiciones de la naturaleza las determinaciones de la naturaleza le agradezco mucho la amabilidad por haberme escuchado y estoy atento a todas sus preguntas y disculpen por no haberme podido tener un poco más pero era para dar un poco de contexto histórico muchas gracias gracias a ti don Ignacio Martínez y felicitaciones por tu excelente trabajo bueno ahora abrimos un ciclo de preguntas y respuestas tenemos unos 10 minutos para ello pueden hacer las preguntas verbalmente y también las pueden escribir en el chat y yo con mucho gusto las áreas alguna pregunta alguna duda alguna inquietud voy a dejar de compartir pantalla para también tenemos en este en este grupo también tenemos hoy invitados filósofos y filósofas que pueden hacer alguna pregunta alguna acotación alguna inquietud con mucho gusto voy a partir adelante sin las preguntas Ignacio tú decías un poco de que los límites de la mecánica clásica la mecánica newtoniana aparecían cuando se intentaban explicar fenómenos orgánicos que ahí no funcionaba ¿no es cierto? o no se cumplían para efectos de lo que ocurría en esos fenómenos orgánicos los supuestos con los que trabaja la mecánica clásica y tú dabas ahí un ejemplo que era esta idea ¿no es cierto? esta alga el pólipo que cuando se dividía ¿no es cierto? se regeneraba en cada uno de estos extremos segmentados mi pregunta ahí es si pudieras a través de ese ejemplo a lo mejor explicar cómo aparecen en ese ejemplo los límites de la mecánica clásica y cómo en ese ejemplo también aparece esta idea también de la fuerza ya, perfecto sí, sí, sí el tema el tema ahí es bien es bien ¿cómo podríamos decir? justo esta idea el tema ahí tiene que ver con la idea de mundo invertido que es una idea muy poco es una idea difícil de aprender porque particularmente está en una parte muy complicada de la fenología en una parte como muy lógica de la fenología que la idea de mundo invertido aparece al final de la de la sección conciencia cuando está justamente como tú bien dices en fuerza y entendimiento y aparece como la explicación de alguna forma conceptual del paso de la conciencia es decir en el momento en que la conciencia está frente a su otro como exterior a la autoconciencia cuando la conciencia ya se entiende como producción a sí misma ¿qué es lo que pasa con la fuerza en términos científicos y qué es lo que pasa con el pólipo de agua dulce? lo que pasa lo que pasa con la fuerza es que la lo que pasa con la fuerza es entender la esencia la esencia de la experiencia de la fuerza la esencia de la experiencia de la fuerza dicho así como en una línea la esencia de la experiencia de la fuerza es que mientras la conciencia percibe su efecto el efecto de la fuerza por ejemplo en el caso del pólipo sería percibe su movilidad percibe que su movilidad no tiene un origen físico o sea un origen material puede ser físico pero no es material entonces la esencia de la experiencia de la fuerza es que mientras la conciencia percibe su efecto se representa al mismo tiempo se representa su actividad interior imperceptible entonces en la experiencia histórica de que el pólipo de agua dulce no sea inteligible es que estamos teniendo la experiencia histórica de la fuerza en el sentido de que mientras lo que percibimos no lo podemos explicar en términos mecánicos porque lo que percibimos es que un corpúsculo en términos de Descartes está interactuando consigo mismo a partir de su propia división o sea no es como vulnera el atomismo vulnera el principio de impacto no hay ningún impacto es una diferencia interior a un organismo entonces a partir de esa experiencia de esa percepción se representa históricamente la idea de fuerza perdón eso es porque en la autogeneración del pólipo dividido no se observa una causa eficiente distinta al pólipo exacto sí exacto no lo podría haber dicho mejor si es justo lo que pasa y el problema el problema ahí es que hay que preguntarse ¿por qué entonces? hay que hacer varias preguntas una pregunta es ¿cuál es la relación que tiene la experiencia histórica con las concepciones generales que trata de establecer la ciencia? porque el hecho de que la fuerza se entienda inteligible como un fenómeno científico investigable incluso si es que va en contra del mecanismo quiere decir que los paradigmas nunca están completamente dominantes uno sobre otro sino que había cierto aristotelismo vigente si se quiere decir o andante y si hay un aristotelismo vigente y o andante y esa investigación se empieza a consolidar como un paradigma alternativo eso quiere decir que hay que empezar a preguntarse ¿cuál es la concepción de naturaleza que opera como concepción general de la naturaleza en esa investigación? que ya no sería la del mecanismo y ¿qué tan parecida sería lo de Hegel? y resulta que es prácticamente equivalente a los supuestos teóricos que tiene de la naturaleza Hegel para él cuestionar esa idea de naturaleza y poner la suya entonces la idea de naturaleza de Hegel es tan difícil para nosotros entenderla porque requiere una familiaridad con un contexto histórico científico que es muy elusivo a nuestra idea de avanzar histórico de la ciencia que nosotros ponemos al mecanismo prácticamente sin solución de continuidad hasta finales del siglo XIX al punto que como las ciencias se separan de las ciencias sociales como las ciencias naturales se separan de las ciencias sociales en 1840 cuando se consolida la conservación del principio de energía y cuando el Hegelenismo es expulsado de las universidades las concepciones generales de la naturaleza es decir el principio de impacto el atomismo el corpuglismo pasan sin solución de continuidad de los mecanicistas a las ciencias sociales entonces las ciencias sociales operan ya en base a que la naturaleza exterior al sujeto que conoce a que el sujeto está puesto en la sociedad como una colección de sujetos que debe constituir una metodología exterior para aprender eso que aprende como exterior ¿me entiendes? entonces yo creo que este ejercicio de revisión del contexto histórico y científico de Hegel sirve para dar a entender que nuestros presupuestos de la ciencia nuestras concepciones generales de las ciencias que operan activamente en las ciencias sociales en las ciencias naturales con matices pero en las ciencias sociales que operan activamente fueron profundas y lógicamente cuestionadas no solamente a partir de la filosofía que es como siempre se presenta Hegel sino a partir de la práctica científica entonces eso hubo una forma de hacer ciencia que no se que 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 operación del pensar moderno eso sería como el punto ahí ok gracias tenemos una pregunta acá en el chat hubo miente pregunta Hegel es el filósofo moderno sabemos que Hegel fue el padre filosófico de Engels y a su vez este de Marx podríamos afirmar que Hegel es el inspirador de las izquierdas de las derechas en el mundo occidental inclusive inspirador del nazismo tremenda tremenda pregunta bueno ahí hay que hay que hay que ver un poco de 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 la historia de de cómo se formó la la sistematización del marxismo ahí hay una historia una historia de sistematización del marxismo con pretensión de de ser ciencia que en la cual Hegel ocupa un lugar especial porque si uno si uno si uno por ejemplo se remite a esta idea de la triada dialéctica es una idea que Hegel no utiliza y las pocas veces que se refiere a ella las descarta derechamente el profesor Carlos Pérez Soto tiene un libro que se llama Sobre Hegel que lo invito a Medellín Bravo a consultarlo debe estar en internet donde repasa todas estas como mitos si se quiere decir así que se atribuyen a Hegel ahora qué es lo qué es lo que pasó en cuanto lo histórico si lo queremos decir así el el la la concepción de de la triada dialéctica tiene mucho que ver con cómo angels sistematización del marxismo y cómo una generación de marxistas donde Stakowski y Pleyenov recibieron ese marxismo y al recibir y Pleyenov se le ocurrió esta idea de que es segmentable el marxismo como matrimonio dialéctico y ese matrimonio dialéctico puede ocurrir como una triada en la cual tesis antítesis síntesis y que está fundamentada filosóficamente en Hegel Lenin agarró esa idea un poco como retórica para discutir políticamente y ahí se difundió esa concepción pero como tal no tiene una ligación con Hegel directamente tiene una ligación más bien con la idea que tenía angels de Hegel y angels la idea que tenía de Hegel era una idea bien general y más bien y más bien mistificante o sea para angels Hegel era un místico que de alguna forma creía en la realidad de la idea versus la objetividad de la de la materia y eso está en el anti-during te recomiendo leer el prólogo que se llama ¿qué es la dialéctica? y ahí justamente se hace esa evasión pero el interés por hacer de Hegel la metodología del marxismo es un interés del marxismo de estar igual con las metodologías de las ciencias naturales y luego con estar igual con las corrientes científicas pero no tiene una remitencia a Hegel ahora si quieres ver a Hegel como inspirador del nazismo te recomiendo un libro que se llama Hegel Karchmit Hegel Karchmit de Carvergan un escritor francés un teórico del derecho francés bueno Karchmit fue nazi fue jurista del régimen nacional socialista él fue un hegeliano de derecha y Schmit sabe mucho de Hegel las veces en que Schmit se pronuncia sobre Hegel en que se discusieron sobre Hegel Schmit es preciso es preciso sobre Hegel y denota una lectura general sobre Hegel entonces te recomendaría y ver como históricamente cómo se dio esa relación ahora Hegel y Kant son prácticamente los fundamentos filosóficos de la modernidad así que tanto del marxismo como del nazismo puede haber un nazismo kantiano supongo como se pero acá tenemos la idea era acercar la idea de que posterior a Hegel y a Marx manipularon los orígenes sobre todo Stalin y Lenin los manipularon los comunistas manipularon los orígenes que es un grave error historiográfico ¿puedo agregar ahí un matiz? yo creo que eso lo que te dice históricamente es cierto el punto es que además de esa manipulación que uno puede tener como sus juicios políticos lo que sea el punto es ponerlo históricamente ese juicio el punto es que en el momento en que surge el marxismo como ciencia el hegelianismo ya había estado destruido pero absolutamente en todo nivel institucional los hegelianos de izquierda se habían ido de la universidad y habían abrazado la revuelta socialista el hegelianismo de derecha había sido destruido por el neocantismo cuando se empiezan a fundar las disciplinas sociales y en historiografía que es particularmente el tema que estoy trabajando ahora en historiografía la historiografía de Ranke genera un borrón y cuenta nueva con Hegel y establece esta idea de una objetividad de la historia a partir de una metodología que nos permita de alguna forma de marcar previo a la investigación científica aquello que es susceptible de ser objeto de la historia o no entonces cuando Engels elabora el marxismo no hay ni un hegelianismo con quien conversar los hegelianos de izquierda marxista que de alguna forma se formaron de una lectura medianamente directa de Hegel recién surgen después de 1932 cuando David Razenov publica los manuscritos de 1844 cuando publica la ideología alemana ahí Lukacs Marcuse una serie de se me va justo siempre el tercer se me va pero Lukacs Marcuse comienzan a leer directamente ya Hegel y escriben libros sobre Hegel Marcuse escribe Razón y Revolución que bueno Lukacs escribe Historia con Ciencia de Clases que ocupa el en sí para sí para hacer un pronóstico de cómo tiene que ser el desenvolvimiento de la lucha prioritaria y ahí es como cuando se genera un hegelianismo pero ya está en el ámbito del marxismo académico ya no tiene un alcance político de alguna forma el hegeliano con más alcance político podría haber sido Gramsci pero porque tuvo contacto con Hegel a través de Grotche pero tampoco un hegeliano como estudio en ese sentido ok gracias Claudio Paredes pregunta y la interpretación de Hegel respecto a una realidad basada en un concepto historicista la búsqueda de la verdad en esta realidad vendría siendo una concepción de naturaleza subjetivista u objetivista porque si hablamos de verdad ya no sería una concepción universal más bien una concepción social de la realidad basada en las creencias llegadas mediante el consenso epistemológico entre paréntesis de cada generación para entender lo que hoy llamamos realidad y verdad ahora escucho tu pregunta Claudio mira el tema ahí está en preguntarse hacer la pregunta al revés creo que es saludable hacer la pregunta al revés ¿cómo podemos constatar teóricamente que la naturaleza es exterior a nosotros? o sea ¿en qué determinación de lo natural constatamos que la naturaleza es una realidad exterior a lo humano? resulta que cuando uno empieza a captar qué es lo que capta como naturaleza lo que empieza a entender es que lo que capta como naturaleza es su capacidad de ser inteligible su inteligibilidad y esa inteligibilidad se nos presenta a la ciencia a la conciencia moderna como leyes como leyes de la naturaleza entonces uno tendría que hacerse la pregunta de nuevo ¿en qué determinación exterior que se presenta como naturaleza están las leyes de la naturaleza? y resulta que si uno empieza a buscar a buscar y a buscar las leyes de la naturaleza no están en ni un lugar de la naturaleza si quiere decir así la única forma en la que podemos relacionarnos con la naturaleza como leyes y si suponemos que la ley es un más allá de la naturaleza que no tiene su realidad en ella misma pero el punto es que si es un más allá de la naturaleza eso significa que lo que yo estoy representándome como ley es a su vez la realidad de la ley pero ahí empezaría como el problema lo que estábamos hablando con Manuel es que justamente no es la experiencia histórica que se da la experiencia histórica que se da es que en el momento en que uno experimenta la diferencia de lo natural y lo pone en una ley y explica acorde a esa ley esa diferencia de lo natural las diferencias de lo natural pasan a ser diferencias de la ley y la ley pasa a ser el fundamento de esa diferencia o sea esa diferencia no puede ser inteligible o sea no puede ser entendible como no como poder explicar la mecánica a un niño equito básico sino como que no podríamos entender el hecho de la misma causalidad si no pudiéramos poner el movimiento de lo causal en una determinación legaliforme si se quiere decir en una ley de la naturaleza en nuestro comportamiento activo en nuestro comportamiento práctico ya denotamos una relación con la naturaleza como medio con un fin y la ponemos en un contexto de ley donde nuestra acción es aquella que ejerce esa ley entonces el punto ahí de lo que yo les traté de hablar de la obra de arte abstracta es el momento en que la conciencia tiene la experiencia histórica de que se pone que dibuja representa en una obra de arte toda su realidad y al representarse en una obra de arte toda su realidad cuando lo representa de alguna forma en términos parecidos a su percepción visual que tiene que ver en Grecia con el escorzo es decir no sé si han visto la comparación de los jeroglíficos que tratan de mostrar como todo lo que tiene el jeroglífico como el el hombre así modelado que se yo con el escorzo que muestra por ejemplo el pie de un de un soldado griego como el ojo lo vería entonces el ojo al ver en la obra de arte como el ojo ve ve que en la naturaleza en la naturaleza representada en la obra de arte no hay no está nunca la esencia que mueve el arte y al intuir que eso que ve en la obra de arte es lo absoluto entonces intuye que lo absoluto está en su experiencia y ahí y y como esa es el modelo de alguna forma en el cual la modernidad se imagina como conoce el modelo de imaginar visualmente como se mueve la naturaleza podemos entender que lo que realmente es lo que realmente es la naturaleza no es sino reflejado en como no sino como una reflexión en el espíritu o sea el espíritu es el espejo en el cual la naturaleza rebota y se presenta hacia nosotros pero ya se presenta hacia nosotros mediada por las leyes en ningún minuto tenemos nunca la experiencia como instantánea de lo natural en su generalidad esa es la pura intuición pero nosotros no nos relacionamos con el mundo intuitivamente como como podrían ser los animales uno podría pensar sino que nos relacionamos mediados conceptualmente y mediados por nuestra acción entonces si tú te haces la pregunta a ti interior yo me relaciono mediado por mi acción y me relaciono mediado conceptualmente por ende la concepción de naturaleza de Hegel es más de reigambre objetivo que es subjetivo en ese sentido me extendí mucho con la audio pregunta Hegel ¿era just naturalista o just positivista? esa es una pregunta que yo estudié derecho un tiempo y no lo pasé muy bien la verdad cuando estudié derecho pero es una pregunta para mí yo del pasado yo creo que Hegel Esa discusión se ubica en un momento histórico como tal pero Hegel lo que volvíamos a decir ahí en esa discusión que si es que entendemos yo naturalismo como que hay un orden de derecho de alguna forma ideal que 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 condiciona de alguna forma el contenido de la ley positiva entonces Hegel no un naturalista ¿ya? porque para Hegel una ley existe como norma formal cuando tiene una efectividad cuando tiene una efectividad práctica y si decimos por el otro lado que Hegel es un just positivista en el sentido de los just positivistas a diferencia de los just naturalistas que tratan de entender la ley de acuerdo a la racionalidad natural que había en el derecho los just positivistas intentan entender la ley como encadenamiento de normativo como encadenamiento normativo de normas en ese sentido en ese sentido Hegel tampoco un just positivista porque el just positivismo Kelsen son puros kantianos son de ahí en adelante son puros kantianos y y son moderaciones de los kantismos o sea Dorkin respecto a Kelsen es como menos kantiano porque pone principios pone un contenido a los postulados al postulado de una norma hipotética fundante Hart es un poquito menos kantiano porque caracteriza esas reglas formales etcétera entonces ahí Hegel yo creo que tendría uno que causarlo como un realismo tal vez un realismo jurídico pero habría que revisarlo habría que revisarlo realmente yo habría que ver cómo Hegel se sitúa en esa discusión que es una discusión que tiene mucho más que ver con el siglo XX que con ahora yo creo que es más fácil poner a Hegel en relación con el derecho natural de su época y en relación a la ley tradicional que se da en los griegos y la eticidad de 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 ok gracias por asunto de tiempo tenemos una última pregunta Sebastián Morales pregunta a tu juicio Ignacio en un contexto en que abro comillas Kant ganó las peleas de la ciencia cierro comillas tiene sentido pensar o repensar a Hegel para repensar a las ciencias sociales tiene la capacidad de brindarnos respuestas o metodología para entender lo social en el panorama actual yo yo creo que yo creo yo creo que que es necesario abrir un canal de diálogo por eso agradezco mucho esta iniciativa de Manuel yo traté de meter mucho en la presentación no es que se me de tanto yo creo que es que abrir un canal de diálogo interdisciplinario entre académico o aficionado o interesado en una línea de pensamiento que que no que no se quede en el metodologismo formal y creo que a partir de eso Hegel es particularmente atingente a ese tema yo lo pienso desde la historia desde la historia la historia está empantanada desde la escuela de los anales en adelante no sé qué pasará en psicología pero la historia está empantanada desde la escuela de los anales en adelante en el problema de la determinación de esferas autónomas de validez entonces la pregunta eterna sobre qué es lo que determina lo social en lo económico en lo político lo económico autónomo de lo social o no y después la naturaleza cómo se relaciona con la historia de ese exterior tiene autonomía relativa no tiene autonomía etcétera y ese tipo de consideraciones parten de la base de que lo que se destruyó con el final del mecanismo luego de la publicación en 1905 de la teoría especial de Einstein fue la idea de tiempo universal la historiografía parte de esa idea parte de la idea de que se destruye científicamente la idea de tiempo universal con Einstein y se destruye después políticamente la idea de una temporalidad de lo económico y lo social en 1929 con la crisis económica esa idea yo creo que como base de la discusión es profundamente rara y Hegel nos puede decir un par de cosas sobre eso porque no solamente Hegel sino como la gran masa de la filosofía occidental post-kantiana incluso antes de Kant con Leines y Spinoza ya tienen una crítica formulada lógicamente en término lógico con aplicación histórica porque hacían historia hacían filosofía hacían ciencia de la humanidad en la cual ya no operaban con un marco regulativo de una historia universal o sea de una historia universal que opera separado del tiempo del espacio de lo mejor de lo peor a lo mejor linealmente hacia arriba ya no operan con esa proporción de una ciencia sin embargo nosotros atribuimos que la ciencia de la historia comienza cuando se abandona esa idea de mecánica de tiempo y se aprende la multiplicidad de las experiencias de lo temporal pero ahí Hegel yo creo que tiene muchas cosas muy importantes que saber yo lo único que creo que es pertinente para la historia y tal vez podría ser por las redes sociales es acercar lo que han dicho las ciencias naturales los filósofos de la ciencia a lo que podemos decir desde la historia por ejemplo ¿por qué los historiadores creen que pueden elaborar una teoría de la historia sin saber lo que es el tiempo? ¿por qué parten del descarte del tiempo como mecánica universal y no entienden que tal vez en este nuevo concepto que se inaugura las leyes ya no operan de forma necesaria sobre algo sino que operan abriendo arcos de posibilidades y la ciencia ha operado con leyes de arcos de posibilidades durante los últimos 100 años la mecánica cuántica todas las investigaciones de física teórica operan en base de leyes que son probabilidades sin embargo en historia estamos completamente determinados que la ley es histórica siempre y cuando opere de forma necesaria lineal y sin excepción o no hay ley y si no hay ley solamente hay herramienta hermenéutica o sea perdón ni heurística ni siquiera hermenéutica hay herramienta hermenéutica por ejemplo la estructura y ese viene el auge del estructuralismo del estructuralismo marxista y hace bancarrot entonces se vuelve a el pulmón mismo de que no hay ley entonces yo creo que Hegel puede abrir la idea de naturaleza y el concepto de naturaleza en Hegel puede abrir una reformulación una discusión en torno a la formulación del concepto de ley que nuestras respectivas disciplinas tienen ya eso es lo que lo que yo creo que podría ser posible pero tampoco voy a obligar a todos que no lo disculpe rapidito porque yo también tengo una clase ahorita y me están esperando los estudiantes pero quería con el permiso del resto que está escuchando que deben también estar luego como yo por preguntar pero rápidamente hay un concepto que siempre me llamó la atención en términos boxísticos hubo un boxeador se llamó Nicolino Longe en argentino que lo llamaban el intocable precisamente porque era muy difícil darle un golpe por sus movimientos y todo en la filosofía han existido muchos intocables demasiados y quizás por el término de historia y naturaleza una aproximación a Hegel es que a la final según tu propia palabra y quiero corroborarlo es que precisamente en la filosofía existen las dimensiones del tener el deber el ser y el haber y en esas dimensiones se ubicó Hegel ¿por qué? porque lo dices tú al final es decir es la intuición es donde está la subjetividad vista bajo una macro óptica que le facilitaba hacer un análisis y hacer la exteriorización es como el famoso discurso de Michelangelo cuando le preguntan que aquí tiene el pedazo de mármol que fue la pieza de mármol que puede hacer y él dijo no yo no voy a hacer nada ahí está hecho yo lo que voy a hacer a sacarla porque ya está hecha entonces en la filosofía la intuición ha jugado un papel preponderante porque la intuición como lo escuchaba anoche de un profesor de la universidad abierta de México la UNAM él decía un momento yo pienso pensía sencillamente porque tengo una capacidad de abstraer dentro de mí todo aquello que tengo en circunferencia vinculante de carácter neuronal esos son los filósofos esa es la filosofía de fondo y en esa naturaleza al final fíjate que tú hiciste todo un recorrido y llegó hasta creer que la intuición es el elemento esencial para poder poder entonces extrapolar para poder proyectar para poder manifestar todo lo que han sido lo demás son como cualquiera de los que estamos aquí son nuestras observaciones nuestras opiniones nuestros criterios que vienen ya fundamentados en relación a los estudios a las disciplinas que tenemos a las experiencias pero es realmente en mi concepto ojo en mi concepto creo que es la base esencial de esa historia porque es básico el concepto de la historia en Hegel es el transcurrir donde llega a la intuición de verdad que gracias Ignacio porque no soy filósofo pero me instruí bastante y creo que hay mucho material de verdad que hay mucha información y te agradezco la diferencia que has tenido en darnos esa opción gracias oíste puedo hacer un pequeño comentario que me pareció muy interesante lo que comenta el profesor Audí yo creo que ahí nos faltó un poco nos faltó un poco de tiempo porque claro la intuición pero cuando pone Hegel la intuición en la religión del arte es el comienzo de la crítica que va a realizar Hegel a esa intuición entonces eso es muy interesante lo que usted dice porque claro el arte expresa la totalidad de la naturaleza y la expresa como parte como animada por un principio activo que es el sujeto que intuye pero cuando el sujeto que intuye confronta la intuición absoluta y gozosa que tiene en comparación con el caos y la corrupción del mundo en que vive que es lo que pasa en Grecia o sea comparan la escultura la comparan con la corrupción del arte entonces cuando ocurre esa contradicción aparece la sustancia real que en el fondo esa conciencia enajenada desde esa intuición respecto a lo que representa entonces yo creo que Hegel ahí está poniendo la intuición en la historia en la experiencia histórica como la intuición se va confrontando constantemente con su representación y va enarbolando una trama que puede ser caracterizada como ley si uno la entiende como conceptualmente puede ser caracterizada como espíritu si uno la entiende culturalmente puede ser caracterizada como religión si uno la entiende como totalidad y puede ser proyectada hacia el futuro como libertad efectiva si uno la entiende como saber absoluto pero ahí yo creo que da muy bien el pie de que ese es el punto del cual hay que discutir el concepto de naturaleza de la naturaleza la intuición no su exterioridad que siempre como se pone el punto entonces de ahí yo estaría muy de acuerdo y hay que empezar un diálogo ese punto va a empezar ese diálogo Don Ignacio agradezco mucho su participación y yo creo que estas conversaciones este debate nos dan pie y bifurcan los caminos para que tengamos futuros encuentros inclusive con las mismas personas que están acá hasta como expositores o nuevos invitados incluyendo también a Don Ignacio con un tema que de lo que se está derivando acá como conversación en nombre de la universidad de los lagos en nombre del departamento de ciencias sociales y de la carrera de psicología te doy las gracias y doy por concluida este evento muchas gracias un aplauso para el compañero que tengan todos y todas muy buenas tardes hasta luego gracias por venir hasta luego gracias Ignacio gracias a todos hasta luego gracias Ignacio bravo gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.